El tema del gol de ustedes fue, para nosotros fue un gol de laboratorio, fue preparado, ¿es así? Nosotros, a ver, nosotros trabajamos balones detenidos, distintas jugadas. En sí, lo que le pedimos a los jugadores es que ocupen los espacios que previamente están designados por nosotros como cuerpo técnico. Lo que sí es un trabajo que lo hacemos constantemente, la movilidad previa para generar los espacios. Y bueno, se generó una movilidad previa y eso permitió que Keiner Agustín entrara al sol. Excelente. Bueno, Cuchillo Fernández, al respecto, ¿qué nos podrías adelantar un poco para el encuentro de visita en Govanaldevera? Va a ser el día sábado, es uno de los equipos más fuertes también de la selección nacional, bueno, de mejor dicho, del país de Guatemala. ¿Qué hay al respecto de eso para Xenavajul en la Liga Mayor? Nosotros nos seguimos preparando semana a semana, tratando de ir encontrando nuestra mejor forma, nuestro mejor juego. Nos vamos a enfrentar con un rival que viene de hacerle cuatro goles a uno de los grandes de Guatemala y de Centroamérica. Va a ser un partido muy difícil, como todos los que vamos a tener, absolutamente todos los partidos son difíciles. Pero vamos con la ilusión de seguir sumando puntos y de seguir levantando nuestro nivel futbolístico. ¿Macia y Ceballos podrían contar ya con la participación de ellos en este encuentro? Marvin llegó hoy su transfer y Juan Cruz, en estas próximas horas, si ya no llegó, va a estar habilitado también. Es una noticia excelente. Bueno, algo más que quisieras acotar para finalizar, mi estimado Cuchillo Fernández. No, gracias a las órdenes y si necesitas la formación del equipo, dices y te la damos para que tengas una mayor referencia. Muchas gracias. Sí la vamos a necesitar, mi estimado Cuchillo. Dios te bendiga. Muchas gracias. Bueno. Bueno, mi nombre es Marcelo González, entrenador de categoría especial de Xenavajul y procedo de Uruguay. Sí, bueno, eso ya es notable. Bueno, muchas gracias, Marcelo. ¿Qué nos podrías acotar al respecto acerca de la integración de los muchachos? La planilla, ¿por cuántos elementos está integrada? Bueno, nosotros tenemos una plantilla de 18 jugadores y, bueno, estamos esperando que ya nos habiliten con el tema de la inscripción, ¿verdad? Y, bueno, tenemos seis jugadores del 2000 al 2002 y después está integrado por chicos de 2003-2004. Bueno, al respecto, un tema que obviamente quizá te va a resultar incómodo, pero hay que preguntarlo porque ustedes son fuente informativa. El tema, obviamente, le compete a Junta Directiva, pero ¿qué nos podrías, por favor, comentar el tema de las multas que por no están inscritos? ¿Qué pasó con esta situación? Lo que tu persona sabe y nos quiera contar. Bueno, lamentablemente, el día de ayer tomó, como es, este público conocimiento lo del tema de las multas hacia Xenavajul. Una parte es de la especial y, bueno, también me integra a mi persona, ¿no?, que me enteré que no estaba inscrito tampoco, pero, bueno, esperemos que eso se solucione y, lamentablemente, reglamentariamente no estábamos inscritos y, bueno, eso creo que provocó todo el tema de esas multas, ¿verdad? Y esperemos que, bueno, que en estos días, entre hoy y mañana, se pueda resolver para nosotros poder desempeñar nuestro trabajo y, sobre todo, los jugadores poder estar habilitados para competir. Bueno, ahora ya a nivel competitivo, la palabra competición, en cuestión de la preparación técnica y todas las demás preparaciones, incluso hasta psicológicas, ¿cómo se encuentra actualmente el equipo de las categorías especiales? O sea, a criterio de tu persona, verás que está bien, falta un poco, necesitas más apoyo de la administración, de la junta directiva, no sé. Mira, voy a hablar sobre todo lo deportivo, ¿verdad? Mira, somos una categoría, lo cual recién la semana pasada tuvo tres días de trabajo. Yo hace, esta es mi tercera semana desde que estoy acá en Huehué, por lo tanto, bueno, es un equipo que hay que irlo armando a medida que van pasando los días y, sobre todo, la competencia nos va a dar esa posibilidad de poder crecer, que es la idea, ¿no? De mejorar en un montón de aspectos, hay mucho para trabajar, mucho para hacer. Creemos, como técnico, que hay buenos valores para poder trabajarlos y potenciarlos, pero, bueno, eso no se hace de un día para el otro, ¿no? Es, sobre todo, ordenar y creo que los frutos los vamos a ver cuando ya pasen un par de meses, ¿verdad? Porque todavía estamos en eso de ir trabajando, mejorando, en muchos aspectos, lo que es individual, colectivo y, bueno, yo, como siempre digo, creo que el trabajo, cuando uno lo toma con seriedad y, sobre todo, los chicos, cuando lo recepcionan y se comprometen al hacerlo, creemos que podemos hacer buenas cosas. Bueno, obviamente, este encuentro es amistoso, es de presentación, apoyando al equipo del Club Malaccas. A pesar de eso, la sorpresa fue, estando Julio Ochoa de la Liga Mayor como portero, ya hay un gol. Pero, obviamente, nada, está escrito de piedra, todavía falta medio tiempo. Pero, ¿cómo ves la preparación, no la preparación, sino el desarrollo de estos muchachos y con el apoyo de Gómez de la Liga Mayor que están representando aquí al equipo buboteco? Bueno, como todo, creo que para los chicos es una motivación extra ya el haber venido a compartir con el primer equipo, ¿verdad? Y más de lo que pasó el otro día, el poder haber ganado con comunicaciones. Y creo que es como una motivación extra que tienen. A pesar de que, obviamente, que hay diferencias del equipo de Malacca, la Tetoncito, quiero decir. Y la especial, porque se nota la diferencia. Pero, bueno, obviamente que a nosotros nos sirve como fobeo, como crecimiento. Y para ello, en lo personal, también para uno como entrenador, ver a dónde estamos parados, ¿no? Sí, obviamente, uno nota que hay diferencias, porque es real. Y, bueno, después sacaremos conclusiones, porque creo que cuanto más dificultades nos pueda provocar, ni calar que para nosotros como entrenador vamos a tener las herramientas para trabajar y poder mejorar. Interesante conocer estos datos. Bueno, la verdad que sí, la diferencia, obviamente, física es muy diferente a como ha estado inicialmente el encuentro con los de la Liga Mayor. Pero, obviamente, esto es motivante para ellos y a tu persona lo dice. Y, obviamente, pues, es aplaudible el esfuerzo que hacen por estar aquí también con tu persona. Ah, para finalizar, porque hay mucho más que hablar en este momento, te vamos a invitar a nuestro programa para que puedas llegar allá a Encuentro X, un programa dedicado a Shinabajul Huehué. ¿Algo que quisieras finalizar para comentar esta entrevista? No, lamentablemente apenado por todo lo que pasó, ¿verdad? Pero, bueno, uno cuando vino aquí, la idea es venir a trabajar, a dejar lo mejor de uno, aprender, porque soy un entrenador y una persona que me quiero, como es, dar lo mejor de mí, pero sobre todas las cosas, llevarme un aprendizaje, porque Néstor en el fútbol todos los días aprende. Ojalá que todo lo que pasó para todos sea un aprendizaje. Y, bueno, que de aquí en más podamos, entre todos, en el rol que nos toca, colaborar para que Shinabajul esté lo más arriba posible, en todo sentido, ordenado. Y, bueno, dejar nuestro granita de arena, porque, en definitiva, uno hace el esfuerzo de dejar su país, su lugar de confort, pero con la ilusión siempre y el reto de que cuando me llamaron para afrontar lo que era mi responsabilidad en el cargo que me dieron, y dejar el máximo, el máximo y, bueno, comprometido con el trabajo y con la tarea de uno, que si bien todavía no se vio, porque hace poquito que estoy, esto es un día a día, semana tras semana, mes a mes, y si Dios quiere, cuando pasemos raya, uno irse tranquilo, que pudo haber dejado algo. Te agradezco mucho la entrevista, Dios te bendiga. Bueno, muchas gracias. Estamos en contacto. Y estamos a las órdenes. Muchas gracias. Bueno, tu comentario, obviamente, quizá tengas algún recuerdo de tu infancia, cuando empezaste a jugar fútbol, ya participaste socialmente. Tu comentario general acerca de Shinabajul, del Club Malacca, de lo que se está viviendo este día. Siempre es bonito. Siempre es bonito porque me imagino que es la presentación del Club Malacca, y, obviamente, nosotros venimos contentos del resultado del fin de semana y siempre es bueno ayudar a los equipos que están empezando y que son parte del departamento de Goetenango. Y si está en nuestras manos echarle la mano con un partido así de preparación, nosotros estamos a la orden, ¿no? Y, de verdad, el respeto y, sobre todo, el cariño que me tiene la gente, para mí es lo principal y siempre trata uno de estar a la orden. Y, Borio, ¿qué recuerdos te trae esto? No, no, simplemente, la marca X, la marca Club Malacca, el fútbol infantil o juvenil, el desarrollo. Muchas cosas. A veces, cuando me preguntan eso, me siento, me hacen sentir ya viejo, pero tengo 32 años todavía. Muy joven todavía. Todavía para ser arquero bastantes años, pero, pues, bueno, recuerdo mis inicios, ¿no? Cuando yo comencé también en una cancha así, en un estadio similar, allá en mi pueblo, en Arenal Jalisco, y te hace revivir todo ese tipo de cosas, pero, pues, bueno, ahora ya estamos de este lado y si podemos aportar, si podemos darle ese apoyo, esa ayuda a la gente, lo vamos a hacer. Bueno, Liborio, es gusto saludarte. Algo que quisieras agregar para finalizar esta entrevista, porque yo sé que tienes que ir con tus compañeros, tienes que descansar también, por supuesto. Sí, toca, porque el viernes se viene un viaje largo y un partido complicado el domingo, pero muchísimas gracias a toda la gente, toda la gente que estuvo aquí en el partido y gracias a toda la gente aquí en Malacatancito. Cuídate, Liborio, Dios te bendiga. Estamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.